Muy buenas a todos, aquí estamos en League of Batman 3, más allá de Gotham, para completar una de las alas del atalaya, en las celdas de contención. Quiero recargar que algunas de las misiones que estamos completando, solo se desbloquean si hemos hecho alguna cosa antes en el juego. Modo historia, juego libre del modo historia, la barcueva completa, y ahora estamos aquí, en el atalaya. Vamos a romper este candado con Superman, y conseguiremos un personaje. Este es el secuaje especial del Joker, del cual no vamos a hablar, porque ya sabemos que es un esbirro, normal y corriente. Eso sí, lo vamos a comprar. ¿Cuánto nos sale? Ahí está, uy, se me ha escapado. 3.500, nada complicado. Es más lento que cualquier otro, pero yo por lo menos no lo voy a coger, para gustos colores. Seguimos para salvar a Adam, vamos por aquí, necesitamos a Batman, nos cambiamos de traje, y consumimos la energía eléctrica. Ahí está. Vamos a darle un golpe, hay que darle, porque si no nos espabila. Buen trabajo, ahí está. Una cosa menos de la que preocuparse. Vamos a seguir, a ver qué encontramos por aquí. Aquí hay una misión, ahí tenemos ladrillo torado, que nos regala Adam. Vamos a la derecha del escenario, hay tres pingüinos que hay que sacar de aquí. Tenemos un tiempo en hacer los tres. Me ha llevado al más lejos, tened cuidado con eso. Y el último, le damos, y ya está. Uy, hemos tenido, justito, justito, eh. Aquí tenemos a los tres, me imagino que explotarán. Mira, ladrillo dorado, ya conseguido, y de momento ya no hay más nada que hacer. Hay que completar la serie de misiones. Vamos a completar la misión, esta solo estará disponible si completamos la de la batcueva. La hora del terror culinario, el villano avinagrado, el rey condimento. De esta nadie te va a salviar. ¿Crees que puedes vencerme? Te postraré de hinojos. Tocaré el orégano en tu funeral. Hoy tengo hambre de anarquía. Tío, es lo segundo peor. ¡Qué montón de salsa de arándanos! Lo tengo detrás de mí, ¿a qué sí? La batcueva a estas alturas de la videoquía está completa, por eso ya lo tenemos aquí. Hay que reventar al condimento, al rey condimento. Vamos a ver. Para poder hacerle daño a este fiera hay que tirarle el boomerang de Superman, por ejemplo. O una vara de alguien, si me deja, claro. No deja de tirar tomate y ketchup. Ahí está. Se queda mareado y ahora es cuando tenemos que aprovechar y darle un golpe. Ahí está. Hasta bajarle los corazones, así todo el rato. Pero cuando le pegas, es evidente que huye y te trae, pues, esbirrillos. Esbirros que hay que eliminar. Borrar del mapa, para hacer unos 10 y así sucesivamente. Hasta que finalmente le vences. Ahí está. Espera, 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 tengo más. Basta, se acabó. No seguiré tolerando pesto. ¿Sabes qué? Ganarías en mayo en esa batalla, pero en junio la banda acabará contigo. ¿Mayón? ¿Esa? ¿La banda? Tío, Connie, es espantoso. Creo que me merezco una medalla solo por escuchar tanta basura. Y lo hemos desbloqueado. Vamos a comprarlo y... Y hablar de este personaje. Este personaje es un caso especial. Básicamente... Mezcla varios condimentos. Y a veces es capaz de causar un shock analfiláctico. Como sus armas, por ejemplo. Se utilizan generalmente como alivio cómico dentro de la serie. Su fecha de inicio la desconozco. Creo que apareció por primera vez en Make... En... Loud. O algo así. Eh... Villano de Batman. Para ser perrito caliente va bien. Para 50.000 que nos ha costado... Justo completando esa misión aparece otra en la entrada. Antes de irnos. Se trata de... Una polilla. ¡Ja, ja, ja, ja! Ese ladrillo dorado robado estará súper seguro en mi nueva caja fuerte, polilla. Así aprenderá Batman quién es el auténtico rey de los roedores. Espera. Nada complicado. Lo único que tenemos que hacer es... Hacerlo... Guiarlo a él. No... No seguirlo a él. No nos confundamos. Los hechos. ¡Ah, sí! ¡Es hora de ir a ver mi premio! ¡Espero que nadie me siga! ¡Una bombilla! Ahí lo tenemos. Una bombilla. Venimos hasta el centro de la sala. Tocamos. ¡Una bombilla! Y vendrá hacia esta luz. ¡Una bombilla! Así hasta ir... ¡Una bombilla! Consiguiendo poco a poco... ¡Una bombilla! Que vaya llegando... ¡Una bombilla! A su destino. ¡Al fin en casa! Ahora a abrir mi caja fuerte. ¡Ah! Ahí estás, mi precioso. Tan brillante y reflectante. ¡Ah! ¿Tú? ¿Tú me has seguido? ¡Pero si tomé mil precauciones! No sé qué crees haber oído, pero este ladrillo es mío. ¿Entendido? Es como una reliquia familiar. ¡Ah! Bueno, bueno. Toma el maldito bloque. ¡Voy tres que no son! Y hemos conseguido la polilla asesina. ¡Hala! Apareció por primera vez en Batman número 63 en 1951. A ver cuánto sale. Bueno, mira. 15.000. Baratita. Perdón. Baratito. Originalmente, a través de los primeros, llevaba un traje llameante. Rayas moradas. Y verdes. Una capa de color naranja y una máscara de polilla. ¡Ajá! Cuidado, polilla no se puede confundir con un villano de Batman. ¿Eh? Lucien Agassi. Que tiene un traje similar. El personaje real era un prisionero que solo era conocido por un número de referencia. Pero bueno. Si queréis contarme algo más de estos personajes divertidos, solo me lo tenéis que comentar en comentarios. Si tienes alguna duda o algo que añadir, lo que sea, ya sabes. Coméntamelo yo en cuanto pueda, te voy a ayudar. No olvides visitar mi canal, suscríbete si no lo estás y espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego chicos y chicas.